Detentar es ejercer ilegítimamente un poder o cargo público. Sin embargo, es muy frecuente leer o escuchar frases como las siguientes El presidente detenta nuevas competencias o detenta el cargo desde hace más de 10 años. En la primera, lo que se quería decir es que el presidente tiene nuevas competencias y en la segunda, que ocupa el cargo desde hace más de 10 años. Pero lo que en realidad se ha indicado es que tanto las competencias como el cargo se ejercen de manera ilegítima. Para evitar confusiones hay que tener en cuenta que detentar se refiere siempre a un ejercicio ilegítimo.